Vamos a crear un ambiente de sandía, hacer un bambú jugoso con un cuchillo, dibujar un diamante perfecto y hacer cucharas divertidas de recuerdo. Hoy tenemos una selección de trucos creativos e inusuales para dibujar. Para el primer truco, toma una hoja de papel y pintura. Dibuja una línea verde oscura con el tubo de pintura. Extiende la pintura con un cuchillo. Haz paradas breves después de segmentos pequeños para formar muescas horizontales de bambú. Distribuye la pintura a lo largo de los bordes de las líneas de modo que el área central se aclare. Acabas de pintar una ramita de jugoso bambú verde. Rellena la hoja con los tallos de bambú. Exprime una tira de pintura. Cubra el papel con gotas de pintura. Extiende las gotas con el cuchillo y crea pequeñas hojas puntiagudas. El bambú es un símbolo de flexibilidad, suerte y longevidad. Además, los pandas lindos lo aman. Este bonito bambú verde irá perfectamente con cualquier habitación. Para el siguiente truco, necesitarás un papel y una cinta adhesiva. Pega la cinta en una hoja de papel sin ningún orden en particular. Divide la hoja en secciones. Haz un relleno de acuarela. Pinta las áreas en diferentes colores. Elige el color correcto y dibuja ramitas sobre un fondo borgoña claro. Sobre un fondo naranja, dibuja hojas de color caoba. Decora un área amarilla con un patrón de vallas. Elige un nuevo diseño para cada parte de la imagen. Una vez que la imagen esté seca, decórala con un adorno adicional. De esta manera se verá aún mejor. Retira la cinta. No puedo creer que el secreto de un diseño tan atractivo esté en la cinta de enmascarar común. Las rayas blancas dividen la imagen en parcelas. Se ve muy original. A continuación imprime imágenes de comida y enciende tu imaginación. Dibuja los arbustos a la imagen con ajo. Dibuja la línea de la superficie del agua. Añade patas con membranas al ajo. Dibuja la cabeza de un ganso. Colorea el estanque con un marcador azul. Hecho. Viste un trozo de queso amarillo con un traje y corbata. Dibuja las manos. Añade los pies con zapatos. Y un trozo de queso regular se convierte en un elegante caballero. Vamos a actualizar un conjunto de rollos de sushi. Dibuja un baterista con estilo. Añade patas al conjunto de batería. La música rítmica y el delicioso sushi son la combinación perfecta. Rock and roll. El resultado es una selección de dibujos originales. ¿Qué piensas cuando ves una sandía refrescante? ¿Vacaciones de verano? Pero como el verano aún está lejos, seamos creativos. Necesitas tres hojas de papel. Dibuja un arco en el papel con acuarela verde. Dibuja una franja verde claro justo debajo. Pinta el medio de rojo. Haz un borde de paraguas desigual. Añade un asa. Dibuja semillas negras en forma de gota. Mira, aquí tienes toda una lluvia de semillas. No me gustaría quedar atrapado en la lluvia de sandía. En el segundo papel, dibuja la corteza de sandía de nuevo. Pinta el borde de verde oscuro. Dibuja la pulpa roja. En lugar de semillas, dibuja una bandada de pequeños peces negros. Ahora tienes un acuario de sandía. Empieza un dibujo más con la pulpa de sandía. Añade una cola. Dibuja una sonrisa, un ojo y una aleta a la ballena. Añade una fuente de semillas negras. Ahora tienes toda una galería temática. ¿Hay tanta variedad de sandías? Luego, dibuja figuras al azar en una hoja de papel cuadriculado. Haz sombras. Dibuja varias copias de cada una de las figuras. Asegúrate de mantener la perspectiva. Sigue dibujando hasta que las figuras se combinen en una sola imagen. Sombrea las figuras distantes con un simple lápiz. Obscurece las franjas más lejanas hasta que sean negras. El resultado es una ilusión geométrica genial. El efecto 3D es asombroso. Aquí está el secreto para dibujar hermosas inscripciones. Dibuja letras infladas con un marcador. Colorealas y dibuja sombras y luces. Recorre el contorno con un color oscuro. Dibuja una corriente delgada que vaya desde el borde inferior de la letra. Dibuja un charco al final del arroyo. Colorealo. Dibuja una sombra. Haz lo mismo con cada letra. Y tienes un efecto de letras extendiéndose. La palabra parece congelarse en el aire y gotear hacia abajo. Muy interesante e inusual. Toma algunas postales antiguas de la cómoda. Tenemos un excelente truco para ellas. Corta las flores. Toma papeles pequeños. Pégales flores. Agrega un esuelto cuello de cisne a la rosa. Utiliza acuarela diluida. Dibuja una cola. Dibuja detalles con pintura negra. Agrega un ojo. Haz sombras. Pinta el pico de rojo. Decora la princesa cisne con la corona real que se merece. Dibuja una jirafa en la segunda flor. Dibuja con cuidado manchas marrones, cascos y una cola. ¡Hecho! Luego convierte una margarita soleada en un divertido zorro. Las combinaciones originales de flora y fauna se ven muy creativas. Para la próxima idea, toma una hoja de papel y un marcador negro. Dibuja la silueta de una niña. Dibuja solo la cabeza y la parte superior del cuerpo. A continuación, usaremos viejas barras de labios. Dibuja un corsé con un pincel. Si pintas con la punta del pincel, obtendrás trazos ligeros. Cuando necesites enfatizar la sombra o la textura, presiona el pincel por completo. Luego toma un labial color durazno. Rellena los huecos en el vestido. ¡Hecho! Y el color principal del segundo vestido será melocotón. El brillo de labios va suavemente sobre el papel y llena el diseño. Decora la parte inferior con puntos brillantes. Haz el dobladillo del vestido rojo oscuro. Simplemente firma el dibujo y tu obra maestra de lápiz labial está lista. ¡Muy hermosa! El siguiente truco tiene buen gusto porque necesitarás caramelos Skittles para ello. Consigue una gran cantidad de caramelos. Colócalos en la hoja. Dibuja una casa con un bolígrafo de gel negro. Conecta la casa con un globo hecho de Skittles con cuerdas delgadas. Colorea el dibujo con marcadores. Luego coloca un semicírculo de caramelo en el papel. Trázalo con la pluma. Obtienes una paleta artística. Y para la tercera imagen, coloca los dulces en forma de flor. Pon dos caramelos más abajo. Dibuja un marco de bicicleta, un manillar y un asiento. Agrega cuerdas. La bicicleta de un mercader de globos está lista. Coloreala con marcadores. Mira cuántos dibujos brillantes puedes hacer con un puñado de Skittles. ¿Y qué historia con caramelos arcoíris se te ocurre? Para el siguiente truco necesitarás un papel cuadrado, bolígrafos negros y marcadores grises. Usando una paleta u otro objeto de forma adecuada, redondea las esquinas del cuadrado. Luego dibuja un cuadrilátero curvo en el medio. Repite los arcos en el otro lado de la hoja. Dibuja un círculo alrededor de las figuras. Coloca puntos en forma de estrella de cuatro puntas en el centro de la hoja. Conecta los puntos con líneas. Dibuja líneas en las partes resultantes en un orden aleatorio. Dibuja dos líneas desde la punta de la estrella. Dibuja un triángulo. Repite la misma acción con cada uno de los extremos de la estrella. Rellena el espacio libre alrededor de la estrella con formas geométricas aleatorias. Denota las caras. Usa colores negro, gris oscuro y gris para colorear el diamante. Esto puede parecer aburrido y monótono, pero en realidad colorear así puede ayudarte a relajarte. Corta los bordes alrededor de la circunferencia. Obtienes un diamante hábilmente cortado. Una obra maestra muy delicada. Y ahora mejoremos estas aburridas cucharas de madera. Toma un lápiz y dibuja un flequillo asimétrico en la cuchara. Dibuja ojos, cejas y una nariz. Ahora dibuja las mejillas y una amplia sonrisa. Decora el asa con una corbata. Colorea el cabello y una corbata negra. Pinta la camisa de blanco y decora la corbata con pequeños puntos negros. Colorea los rasgos faciales y dibuja una barba. Hazle una pareja al novio con la segunda cuchara. Dibuja el contorno con un lápiz. Colorea el cabello de rojo. Pinta la cara y un vestido rosa. Hiciste hermosas cucharas decorativas. Esta dulce pareja puede ser un gran recuerdo o un regalo para amigos. Y ahora toma un pincho de madera y una estatuilla hecha de lámina de goma espuma. Inserta el pincho en la figura. Pinta el exterior de la cruz con un pincel de acuarela. Presionando firmemente la figura en el papel, haz impresiones de color. Pinta los sellos con diferentes colores y consigue una nueva cruz cada vez. Las inscripciones y afirmaciones motivadoras parecen especialmente impresionantes en un fondo brillante. Y ahora puedes decorar tu habitación fácilmente con tus citas favoritas y hacerlo con gusto. ¿Te gustaron nuestras ideas para diseños decorativos? Entonces escribe en los comentarios con qué imagen decorarás tu habitación hoy. Y no olvides ponerle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte las ideas de dibujo más creativas e inusuales de Troom Troom.